Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. ¿Por qué hablo así? Nah, este va a ser el video especial de Halloween. De hecho no pensaba hacer nada especial por Halloween. Muchos me estuvieron preguntando durante todo el mes Che Melissa, vas a hacer un video mostrando maquillaje de Halloween, disfraces de Halloween. ¿Qué pensas de Halloween? ¿Te pasaron cosas paranormales? ¿Me contaron historias paranormales? Y yo siempre decía, no, me chupa un huevo Halloween. Yo crecí en Argentina, Buenos Aires, con una familia que le chupa un huevo Halloween. De hecho mi mamá es religiosa, entonces es como que, no, no, demonios del mal, no, no. Yo independientemente de eso, tengo mi opinión de que me chupa un huevo Halloween. Eh, si hubiese nacido en Estados Unidos es como re divertido, eh, vamos a disfrazarnos cool y pedir dulces, todas esas cosas. Pero acá en Argentina si salís disfrazado a pedir dulces es como que te cagan a tiros, te roban el celular. Si vas con esos disfrazitos sexys, olvídate de que volvés. Entonces es como que, eh, por más de que sea entusiasta con Halloween, es como que en Argentina no podría hacerlo. A no ser que iba en un barrio privado y todas esas cosas. Pero no ha sido mi caso, he crecido en un barrio promedio normal. Típico que vas a la esquina y pasa un motochorro y chao mochila. Entonces como que no tenía chance. Así que, tampoco siento que me pierda de nada. En Argentina las cosas que pasan en Halloween es tipo hacer una joda, eh, vamos a alcohol, disfraz, todas esas cosas. Y ustedes saben que las fiestas así con alcohol y boludeces no me interesan demasiado. Todo bien, si a ustedes les gusta, disfrútenlo, ¿no? Obviamente, yo no me interesa y como que quizás hablo un poco despectivamente. Pero, sorry, no puedo evitarlo. Entonces, ¿por qué estás haciendo este video, Melisa, si te chupa un huevo Halloween y si no tenías planeado hacer nada? Lo que pasa es que descubrí que 31 de octubre caía miércoles y miércoles es video random. Entonces, che, sale a hacer un video random hablando boludeces de Halloween, hablando boludeces de terror, hablando cosas misteriosas. Y acá es cuando respondo una gran pregunta. Melisa, ¿te han pasado cosas paranormales? Ponele que sí y voy a contar esas cosas. Además de responder un par de preguntas que me dejaron en Instagram. Tipo, dejé la historia ahí diciéndoles, pregúntenme cosas sobre cosas paranormales. Y ustedes que hicieron, me preguntaron si me gusta el día hoy, si era virgen. Clásico, ¿no? Cosas paranormales. Por eso los quiero tanto. Así que vamos a empezar por responder sus preguntas de temática paranormal. Para que sepan un poco más de mí, de esta faceta de mí, la cual casi nunca hablo en específico. De hecho, hay una transmisión en vivo de hace unos años que sí les contaba un montón de cosas sobre cosas paranormales. Pero sé que no le dan bola. Bueno, ¿te gusta hablar de estos temas? Sí, me gusta muchísimo en realidad hablar sobre cosas paranormales. Me gusta mucho tener miedo también. Soy una persona muy miedosa, pero me gusta sentir miedo. Tipo, me encantan las películas de terror y todas esas boludeces. Aunque no miro porque no me gustan las películas. Pero si tengo que elegir una temática de película, prefiero siempre que sea de terror. No suspenso, terror. ¿Has visto a tus gatos mirando alguna cosa en específico en la mitad de la noche? Seguramente sí, pero no tengo ningún recuerdo en concreto. ¿Crees que los niños y animales tienen más percepción de lo sobrenatural que los adultos? Definitivamente sí. ¿Te ha pasado que te llaman por tu nombre en la calle, habitación, lugar y al voltear no ves a nadie? Me pasó una vez con mi mamá. Yo estaba en mi habitación y hay un pasillito de dos metros y después está la habitación de mi mamá. Y estábamos solas en la casa y me acuerdo que escuché que mi mamá me dijo, Mel, y voy a la pieza de mi mamá y le digo, ¿qué? 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 No, ¿me llamaste? ¿No? Ah, bueno, porque yo escuché claramente que tu voz dijo Mel. Y cosas así pasan a veces, ¿no? ¿Es normal? No sé. ¿Tuviste experiencias paranormales con muñecas de porcelana alguna vez? No porque no tengo muñecas de porcelana. ¿Te han sucedido cosas paranormales estando sola en tu casa? Ah, y tengo un recuerdo en concreto, y acá es cuando tengo que decirles que me gusta creer en las cosas paranormales. Obviamente siento que todo lo que vemos y sentimos no es lo único que existe en el mundo. Debe haber cosas que nuestros sentidos no son capaces de percibir. Pero aún así, cuando me pasan cosas paranormales, siempre trato de primero que nada buscarle la explicación lógica. Me acuerdo cuando era muy chica, justo había vuelto de la iglesia, cuando todavía era muy creyente e iba a la iglesia. Y me había quedado sola en casa. O sea, yo entré a mi casa, abrí la puerta y me senté en el sofá que estaba ahí nomás. Porque esa tarde en la iglesia habíamos estado con mis amigas hablando un montón de cosas paranormales. Entonces yo volví a mi casa, estaba sola, todo a oscuras y tenía mucho miedo. Entonces me senté ahí nomás, en el primer sofá que estaba cerca de la puerta de mi casa. Y me quedé ahí. Y empecé a escuchar ruidos en mi casa. Me acuerdo que yo sentía, escuchaba un ruido como que alguien se cortaba las uñas. Y yo dije, qué creepy. Pero no sé cuántas horas habré pasado sentada ahí hasta que llegó alguien a mi casa. Quizás como 3, 4 horas. No sé, fue súper aburrido y eterno. Y estuve muy asustada, tenía hambre, ganas de ir al baño probablemente. Y cuando vino mi mamá, yo estaba ahí tipo, jaja. Resulta que ese ruido de que alguien se cortaba las uñas, era una gotera que estaba en mi casa. Ven, no hay que asustarse al pedo. Siempre que piensen que algo es paranormal, búsquenle la explicación normal. Aunque hay cosas que no tienen explicación. ¿Tus gatos hicieron algo paranormal alguna vez? Nah. ¿Has sido poseída por algún espíritu? No. ¿Alguna vez has estado dibujando y has sentido alguna presencia? No creo. ¿Alguna vez has visto algo cuando tienes parálisis del sueño? El tema con la parálisis del sueño es que estás soñando y te querés despertar y se te mezcla el sueño con la realidad. Entonces es muy normal que sientas que estás despierto y ves tu habitación y por ahí ves que hay una persona extraña o algo así. Creo que me ha pasado. Pero como hace más de 10 años que tengo parálisis del sueño, para mí es muy normal y ya no me desespera tanto. ¿No has notado nada raro en tu apartamento nuevo? Spoiler, me mudé. Este es mi departamento. Y no, no he sentido nada raro. A pesar de que justo me mudé en octubre y la gente de YouTube hace maratón de videos de Halloween y todo el tiempo estoy mirando videos que cuentan historias de terror y es como que todo el tiempo tengo miedo. Pero no pasó nada raro. ¿Sentís otra presencia en tu casa además de vos y tu familia? Cuando era chica sentía más cosas. Me acuerdo que una vez estaba en el patio trasero de mi casa donde está el lavadero, la habitación donde está el lavarropa, si uno lava la ropa, ¿no? Estaba ahí yo tranquila lavando la ropa y sé que no había nadie, 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 nadie en mi casa. O sea, no había posibilidades de que haya alguien en casa. Mi hermano estaba en la escuela, mi mamá trabajando, mi papá, no sé, volando por la vida. Y escuchaba, no escuchaba, sino que sentía una presencia que estaba dentro de mi casa. Y no me gustaba que estés esa presencia ahí. Entonces lo que hice fue decirle, te vas, no quiero que estés acá, te vas. Y así durante varios segundos consecutivos hasta que dejé de sentir esa presencia que estaba dentro de mi casa. Y todos felices. ¿Cuál fue tu peor experiencia paranormal, boluda? Es que nunca me pasó algo así tipo de que entra una casa embrujada y empiezan a volar las cosas y un amigo queda poseído. No, esas cosas no me pasaron. Entonces como que no tengo nada así de interesante y fuerte para contarte. ¿Te dan miedo los fantasmas? No sé si miedo. Quizás sí, depende del contexto. Obviamente si estás solo en una casa abandonada, en un callejón, sí. Pero si estás ahí con tus amigos, tipo, bueno, los cagamos a piña los fantasmas conyer cosas. Pues, ¿alguna vez te ha pasado de estar durmiendo, de escuchar algo y levantarte de pronto y no ver nada? Es que teniendo 11 gatos es muy normal que sucedan cosas como que se caen gatos del cielo. Que hayan ruidos, gritos y es como que ya no creo que sean cosas paranormales, son mis gatos. ¿Te ha pasado de que cuando estás en tu cuarto a oscuras piensas o sientes que alguien te observa? Sí. Uy, ¿cuál fue el primer video que viste de Paulette? Si no saben quién es Paulette, chicos, es la reina del misterio. Ah, no sé si era la reina, la princesa, bueno, no sé. Ama y señora del misterio tiene un canal donde cuenta muchos casos misteriosos, cosas paranormales o misterios sin resolver, crímenes, cosas así, y es un canal hermoso. No recuerdo muy bien cuál fue el primer video que vi de ella. Lo que sí recuerdo es que fue durante 10 días que mi familia se fue de vacaciones y yo me quedé sola en casa y conocí el canal de Paulette y me hice toda una maratón mirando sus videos durante varios días seguidos hasta que me terminé de ver todos los videos de su canal. No sé cuántos eran, tipo 70 quizás, o no sé, no tengo ni idea, pero eran un montón y no sé, los vi todos. Y estaba re mil asustada, me acuerdo. Y justo estaba en medio de uno de esos videos mirando y escuchó que golpean la reja de mi casa. Es el sonido de mi abuela golpeando con una moneda la reja de mi casa, porque no tenemos timbre, porque somos muy anti en mi familia. La cuestión es que había llegado mi abuelita a mi casa a visitarme y yo estaba en medio de la tardecita mirando videos así súper random y estaba asustada y encima escuchó que golpean fuerte y mi abuela llama y es como que en un instante me asusté, pero después estaba muy agradecida de que venga mi abuelita porque me dio mucha tranquilidad saber que no estaba sola en casa. Y después le conté, digo, che, güey, menos mal que viniste porque estaba re cagada del miedo mirando videos de terror, pero no puedo dejar de mirarlos. Y así concluimos con esta ronda de preguntas. Creo que ahora conocen un poco más sobre mis creencias o sucesos paranormales y les voy a contar dos experiencias extrañas que me han pasado. Una de esas justamente tiene que ver con mi abuelita, así que qué bueno que vino esa pregunta a lo último. Bueno, mi familia consta de papá, mamá, hermano, Mary y nada más. Somos nosotros cuatro quienes vivimos en la casa. Bueno, yo ahora me mudé sola, pero normalmente éramos nosotros cuatro hasta hace unos meses. Y fue hace 10 años. Mi abuelita los fines de semana a veces venía a mi casa, no sé, almorzar, pasar la tarde, ¿no? Porque las abuelitas hay que darle cariño. Sí, agüe, en algún momento estoy a llamar, lo prometo, lo prometo. En aquel entonces, para los que no recuerdan, hace más de 10 años atrás, yo tenía perritos. Tenía un perro que se llamaba Beethoven y un perrito que se llamaba Arnold. Antes de tener gatos tenía esos perritos. Y los amaba un montón. Me acuerdo que les sacaba muchísimas fotos. He mencionado varias veces que Beethoven era mi perrito. O sea, Arnold era de mi hermano. Beethoven era mío. Y yo lo quería mucho y le enseñaba a que me dé la patita. Y mi primer video de YouTube ever, que fue en mi canal Nekonaka, era un video en que yo le enseñaba a darme la patita a Beethoven. Lo amaba un montón. Me acuerdo que incluso le decía, che, Beethoven, algún día nos vamos a mudar solos juntos. No llegó ese día porque Beethoven falleció. No se sabe muy bien por qué, pero falleció. Y la pasé muy mal. No sé, tenía 12 años, 13 años, más o menos. Lloré un montón, me acuerdo. De hecho, estaba escrito en cuadernos viejos, pero no se los mostré porque es algo triste, creo. Bueno, nada. Cuestión de que uno de esos fines de semana que vino mi abuelita a almorzar, estábamos charlando ahí en el almuerzo y la abuelita me decía, soñé con Beethoven. Y todos quedamos como, ah. Lo que pasa es que Beethoven había muerto días antes de eso y no le habíamos contado a mi abuela. Entonces mi abuelita dice, soñé que estaba yo durmiendo acá en la casa, o no sé si estaba tipo en la mesa, en el comedor, y que Beethoven se asomaba por la ventana y que la saludaba, tipo como que estaba re feliz de verla. Y mi abuelita decía que era como muy extraño porque ella casi nunca soñaba nada y si sueña no se las acuerda probablemente, entonces le pareció curioso y nos contó que había soñado con Beethoven, que la saludaba y que después se daba la vuelta y se iba corriendo. Y fue ahí entonces que le dijimos a mi abuelita que había muerto unos días atrás, Beethoven, y que nada, todavía no se lo queríamos decir, o sea, no se lo dijimos en el momento que murió porque, bueno, nada, es una señora grande y es como que uno nunca quiere decirle malas noticias si no está la situación correcta porque le puede hacer daño, ¿no? Y mi abuela se puso mal y se puso a llorar un poquito, creo. Tengo recuerdos idealizados quizás, pero sé que esa historia realmente pasó porque mi hermano siempre me la recuerda o yo le hago recordar a él y es como que, sí, qué fuerte. Esa es una historia un poco paranormal así que no es como oh, qué miedo y acá viene otra que tampoco es así de oh, qué miedo y para eso voy a recurrir a mi celular porque, porque, nada, esto es muy, muy reciente. Vamos a ver, esto pasó el 2 de julio de este año, 2018 y es así, esto es una conversación con Cele, les voy a leer los mensajes que yo le escribí. Le puse, soñé algo re random que no me acuerdo. Estabas vos en casa, viniste a pelotudear como corresponde, no me acuerdo qué hicimos. Cuestión que se hizo de noche y sorry, pero vino tu mamá a buscarte. ¿Por qué sorry? Porque la mamá de Cele falleció hace muchísimos años. Yo no la llegué a conocer porque falleció cuando Cele era muy chiquitita y yo conocí a Cele hace un año y nunca había una foto de ella ni nada. Cuestión que se hizo de noche y bueno, vino tu mamá a buscarte, encima vino en auto. Yo estaba que no entendía nada. Te fuiste al auto y tu mamá se quedó hablando con mis papis. O sea, es como que estuvimos toda la tarde pelotudeando con Cele en mi casa y nada, en eso a la nochecita viene la mamá de Cele y la viene a buscar. Entonces Cele se mete al auto y la mamá de Cele se queda hablando con mi mamá, mi papá y conmigo creo. Facebook, gracias, no me dejas leer los siguientes mensajes pero se los voy a contar como me acuerdo. Total, fue hace poco y no tengo tan mala memoria, creo. Mi mamá y la mamá de Cele charlaban, normal, y yo estaba como muy confundida porque yo sabía que la mamá de Cele había muerto. Pero nada, le fui a contar enseguida a Cele ese sueño, espero no estar omitiendo ningún detalle y le dije a Cele y le dije a Cele tu mamá era rubia y Cele me dice sí y yo como o no y me mandó una foto de su mami y yo me quedé como o no tampoco es que recordaba tanto la cara de su mami en el sueño pero sí recordaba que era rubia un rubio no platinado sino un rubio un poquito más oscuro y nada, se veía como una mujer de unos 40 años y Cele me dijo que sí tendría unos 40 años ahora 40 un poco más y yo como que oh y fue muy raro si bien sueño un montón de cosas ustedes saben que tengo sueños re flasheros nunca me pasó así de soñar con alguien tan en específico como la mamá de una amiga que murió y fue lindo igual de todas formas el sueño porque sé que la mamá de Cele estaba como hablando con mi mamá asegurándose de que Cele esté bien de que esté feliz y y nada fue como una bonita sensación porque hablando creyendo mucho en lo paranormal puedo llegar a pensar de que vino la mamá de Cele a ver que ella esté bien con quien se juntaba de que la cuidemos bien y nada que esté todo en orden así que fue lindo fue lindo a pesar de que me dio miedo también se lo conté a mi mamá y mi mamá es como que espero que la mamá de Cele no me quiera llevar a mí también pero bueno ven que es una historia muy cortita y no da miedo pero sí que uno se pone a pensar en qué otra explicación puede tener también puedo llegar a pensar que fue mera coincidencia y nada más que eso pero bueno díganme en los comentarios si ustedes creen que la mamá de Cele vino a visitarme en sueños si Beethoven fue a visitar a mi abuelita en sueños para despedirse ¿ustedes les ha pasado de soñar con gente que no sabían que estaba muerta? ¿creen en lo paranormal? ¿o son más de buscarle una explicación lógica? ¿sienten presencias extrañas cuando no hay nadie? ¿sienten que alguien los está mirando en este momento atrás? no sé si bien trato siempre de buscarle la explicación lógica a todo creo que sería muy estúpido de mi parte asumir que lo que vemos con nuestros ojos es lo único que existe y también asumir que somos los únicos seres vivos en este universo está entretenido pensar en cuántas cosas hay que no podemos ver todavía pero bueno yo por ahora me despido espero que les haya gustado este video y este fue mi especial de Halloween nos vemos bye bye ¿sí?